Y atención que una bebé de nueve meses y su mamá murieron en Medellín después de que una alosa las sorprendiera dormidas y les cayera encima. La tragedia se presentó en el nororiente de la capital antioqueña y vamos en vivo a Medellín con Diana Pérez. Diana, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo último? Pues Juan, lo último es que las autoridades investigan por qué esa alosa cayó encima de la bebé y de su madre. Pues la familia en este momento se encuentra concernada, pero ellos nos narraron que fue lo que ocurrió. Con sus propias manos, Hernán Flores quiso desenterrar a su hermana y a su pequeña sobrina minutos después de que una alosa la sorprendiera en su dormitorio. Ya cuando llegué aquí, ya fue a mi hermana, fue bajo la tierra hermano, a la sobrinita. Pues hermano, no aguanté el patacazo y muy triste ver lo que pasó. María Ángel Bedoya tenía nueve meses, su mamá Yurani veintitrés. Hernán no fue el único que acudió ante el estruendo que sacudió la vivienda ubicada en el barrio Enciso, nororiente de Medellín. Otros vecinos reaccionaron de inmediato. Bajamos y vimos que esto estaba así desplomado. Pues había la policía y unos señores ahí pues excavando para rescatar la niña y la señora. Tierra, ladrillos y otros materiales que permanecían sobre la loza y con los que iban a construir encima de ella, cayeron sobre la vivienda de Yurani y María Ángel. Los destrozos acabaron con sus vidas. Nos levantamos a ver cuando ya vimos todo esto acá, toda esa plancha y la gente rescatando la señora y la niña. Según el Departamento de Atención de Riesgo y de Desastres de Medellín, el sobrepeso de la loza la hizo ceder y generó la tragedia.